Y vamos a ver qué tal la está pasando Galo con Alexandra. Bueno, pues, te traje a una cita sorpresa extrema. ¿Ok? 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 Para la primera cita con Alexandra decidí que fuera un poco más divertida, aprovechando que el clima de la ciudad está muy bonito y la traje a un parque aéreo. Me sentí en confianza. Me di cuenta de que realmente no es un patán como es que todos dicen. Me sentí bien. Es una chava súper buena onda, súper alivianada, bastante madura para tener 18 años y bastante alta también. Lo que más me gustó de Galo es que fue sincero, es muy alegre. Los dos como que siento que hicimos match. Me parece que se la pasó bien, a pesar de que no pudimos platicar mucho. Entonces, este tipo de actividades siempre son buenas como para romper el hielo y tener más tema de conversación después. Galo, espero y podamos seguirnos conociendo, porque la verdad es que sí me gusta. Sí me gusta. Le gustará a Galo, ya lo veremos ahora. Galo, Alexandra dice que le gustas. ¿Y a ti te gusta Alexandra? Dice que hicimos match, pero la verdad es que... ¿Sientes lo mismo o no? No, la verdad... Esta es la parte más difícil, la gente cree que venimos a burlarnos de las personas, pero... Ay, ay, ay. Es la parte más difícil, dice, pero a veces no parece que les cuesta tanto trabajo matar, pero bueno. En fin. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!